Mira tu disto que no me querías, venda mi ahora ¡Pareja! 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 ¡Viene este! ¡Viene este! ¡Aquí! No le atende ¡Eeeeh! 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 ¡Un melochito! …le a volpado allí ¡Y como es ese compagnie? ¡Vamos para allá que le esta dando! ¡Eel cree que todo el mundo igual es ese! ¡Vamos para allá ven! ¡Vamos allá aquí primero con agua! ¡Venete! 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 ¡Ah! ¡Dale para acá ven! ¡Sí! ¡Venete! Vete pa la casa, vete, vete, vete pa la casa. Güey, sociales, ¿por qué? Porque usted le dio a mi hermano. Está todo, usted ganó, no, usted ganó. Usted ganó, no le paro. Oye, mira, voy a hacer espalda hoy. Ya, papá lo vemos, vale. Compá, ¿y qué es lo que vamos a hacer, loco? Yo estoy loco por fumar y no hay un congelo. Oye, allí hay una vainita, está fácil ya cargando en una casa, si tú quieres vamos. ¿El qué, el qué, el qué? Una marmarita, pero eso pasa. Está todo, pues vamos a ir a liquidándolo así. Ya todo, está todo. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Por el esquino allí. No, pues ya ven. ¿Qué es lo que es, social? Sí, que es el culito y ni a pilar cómo se veía. Mancito, ¿tú qué saben? Una vaina que le trajemos ahí por dos tabacitos. Miren, 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 una vaina niña. Miren, sí, sí, ¿a otro nivel? Dos tabacos, nada más. ¿Qué, pero qué? ¿Dos? Sí, dos tabacos. Ay, pero la verdad es que tú ten vicio. Pero pa, ¿a usted qué le importa? A usted qué le importa, son dos, damas. Habla duro, tú también hablas, no, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Dame un trago pa allá, pa que tú veas. Dame un trago ahí, compadre, porque... Venga, Dios mío, prende también, si ustedes quieren. Oh, danos los fósforos, es que lo que me han traído en el triculín. Venga, sé lo que, dele pa allá. Tú sabes, una vaina, oye, cuando tú te hagas algo, tú sabes, tú me lo traes pa acá, porque en verdad yo... Oye, oíste, triculín, cuando tú te hagas algo, tú me lo traes, porque... Ven, 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 ven. Porque tú sabes que es como un vicioso de la celda, ¿a qué lo que? Está, tomame. No lo traes, no le pares. También me liquide con los fósforos. Y qué, don, no, 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 triculín, te estoy vendiendo de este lado, triculín. Te hablo, compadre, apaga eso, social, que ya yo estoy en una nota, eh. Mentira, compadre, que esas gente no son de nadie, que conmigo, mentira, con Dios le dé durísimo, con este. No van a separar pa mí, y que es que venga, que los vamos a chestear de una vez.